Pedro Pierluisi duró cinco días como gobernador de Puerto Rico. La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, acaba de juramentar al cargo, como corresponde de acuerdo a la ley de sucesión. Esto después de que hoy la Corte Suprema anulara la juramentación de Pierluisi, asegurando que es inconstitucional debido a que el Senado nunca lo ratificó. Pierluisi manifestó su apoyo a la nueva gobernadora y llamó a los puertorriqueños a unirse, dejando atrás agendas partidistas. Se confirma que se trata de este joven, blanco, de 21 años, Patrick Crucius, y que 19 minutos antes de la matanza había difundido un...